¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro penúltimo especial dedicado al Festival de Málaga, vigésimo séptima edición, 27 años ya celebrando el Festival de Cine en nuestra tierra, de cine en español y bueno pues tenemos por delante una hora y media con muchos reportajes, entrevistas, también algún que otro invitado aquí en plató, nuestro repaso a la alfombra roja, así que para aprovechar el tiempo al máximo vamos a comenzar enseguida pero antes una pequeña pausa para la publicidad y regresamos con nuestro análisis a los mejores y no tan acertados a veces estilismo en la alfombra roja, ¿con quién? Pues con nuestra querida colaboradora Asun Vives. Pues después de esta pausa para la publicidad así que vamos a arrancar ya nuestro penúltimo especial dedicado al Festival de Málaga y lo hacemos con nuestra sección de la alfombra roja, hoy con Asun Vives. Asun, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Bueno pues última cita para nosotros, para este análisis que vamos a hacer a los estilismos más acertados de la alfombra roja, algún que otro patinazo que siempre lo hay, pero bueno desde el cariño lo vamos a comentar. Sí, por supuesto. Vamos a comenzar con la actriz Verónica Echegui, que ha estado también este año en el Festival de Málaga y que nos ofrece pues este vestido, ¿qué te parece? El look que eligió. Pues no me parece para nada acertado, tirantas, flores, creo que son puntitos, ¿no? Blancos y unos botines. Pues un 5 para Verónica. Del 1 al 10, 5. Un 5. Aprobado Raspadillo. Y porque hoy viene buena Asun Vives, creo. Y porque hoy vengo buena y me he puesto las gafas. Bien. Bueno pues dejamos Verónica Echegui, vamos a ir ahora, mira ahí la vemos, hay un plano más cercano. El vestido no es feo, ¿no? Lo que pasa es que quizá a lo mejor a ti no te ves. A una alfombra roja, Diego, no. Te digo yo que no. Para salir a cenar una noche, sí, estupenda. Para una alfombra roja, no. Pasamos a la directora malagueña y melillense, Ceren Machado, que bueno es de Melilla pero tiene mucha vinculación con Málaga y estuvo también en el festival hace un par de noches. ¿Qué te parece el traje elegido? Bueno, azul, eléctrico, la veo bastante sobria, bastante seria, pasable, vamos a decir que pasable. Muy bien, bueno pues de Ceren Machado vamos a la actriz malagueña Elena Martínez que ha presentado pues un nuevo proyecto de película, actriz malagueña que es habitual además cada año en el festival de cine. Yo hago personalmente colores asimétricos para una alfombra roja, negro, blanco, no. La verdad es que no, no me gusta. Nada. Pero nada, nada, nada. La forma, el corte, sí, pero los colores así, asimétricos, pues me parece que no. El peinado va acorde, como siempre digo, como se lleva ahora, los pendientes disimuladitos, pequeñitos. Pero el traje en sí no te convence. No, no, los colores. Los colores. Los colores. Por esas formas que tiene, esa combinación. Bueno, ella es una actriz, aquí estamos valorando el traje elegido, evidentemente ella es una gran actriz. Sí, por supuesto. Y tiene un talentazo enorme, ¿no? Sí, sí. Muy guapa además también. Muy guapa. Pero bueno, no siempre, en este caso, desde el criterio de Asun vive y con cariño, pues no le ha convencido el traje elegido. Pasamos de Elena Martínez, vamos ahora con Silvia Abascal, otra actriz que en este caso eligió, pues un traje, pantalón y chaqueta. Pues mira, es el primer traje que veo en el Festival de Cine de Málaga, que lo lleva puesto una mujer, pantalón y chaqueta, que me parece que va guapísima. Me gusta mucho Silvia Abascal. Fíjate que tú eres más partidaria de traje largo, traje de gala, pero en este caso, concretamente este traje de chaqueta, sí te convence para una alfombra roja. Sí, para ella sí. Me gusta cómo lo lleva. Y aparte lleva el zapato cerrado, no lleva sandalia para la época en la que estamos en Málaga. Vamos a ir ahora con la actriz Abril Zamora, protagonista de la película El Molino. Sí, sí, va bastante guapa, me gusta el corte, enseña su pierna, el corte asimétrico de la manga también, va acorde con la alfombra roja. Muy bien. Pues Nur Olavarría también, compañera de Abril Zamora en la película El Molino. No me gusta, para nada. Ya está. Si tú quieres que yo sea corta, que sea... Yo te digo lo que veo, no me convence. ¿Qué le pondrías, por ejemplo, a Nur? ¿Qué crees tú que el look o qué vestido le hubiera sentado mucho mejor para esta alfombra roja a su? Yo a ella le hubiera puesto un azul marino, un vestido largo, a media manga y con cuello de barco. Y, por supuesto, un taconazo negro. Muy bien. Vamos ahora con un chico, un actor, Pablo Rivero, también protagonista de esta película, de El Molino. Le falta, va bien, pero le falta lo que es su pajarita. Pajarita o... O en su defecto corbata. Sí. Muy bien. Asier Echandía. Asier va bastante guapo, elegante, pero lo veo muy oscuro yo este año a los hombres. Le han dado por las camisas negras. O jersey negro, o azul marino, no sé por qué. Bueno, pues dejamos ahí Asier y vamos ahora con el director Tito Catacora y la actriz Irmadoris Peca, de una película peruana, fin independiente, que en este caso está a concurso, ¿eh? Sí. Una película pequeñita, con mucho cariño, que han hecho sobre los espíritus malignos, la cultura peruana, las tribus. Bueno, ella ha venido también de un traje propio de su cultura. Sí, por eso pues yo a la señora y al señor le digo que están bien, porque no están adaptados a lo que nosotros vemos en una alfombra roja. Es distinto. Claro. Viene de su cultura. De su cultura. Bien, bien. Bueno, pues nada, bienvenido también. Nos gusta también, que nos sorprendan también en la alfombra roja. Pasamos ahora al equipo de la última película del director David Trueba, El hombre bueno. Ahí vemos entre ellos, por ejemplo, a Vito Sanz, Macarena Sanz y Jorge Sanz, que comparten apellidos pero no son hermanos. No son hermanos. Pues nada, los tres van bastante sencillos, bastante oscuros. No sé lo que le pasa este año a los hombres en el Festival de Cine de Málaga. Y la señorita, bajo mi respeto y mi criterio, parece una dependienta de una tienda de ropa. Bueno, vamos a pasar ahora al elenco de Solos en la noche. El actor, no, la actriz Nancy Ensue, que la vamos a ver ahí, de origen ecuatoriano. Guapísima. Eligió un traje espectacular, ella muy guapa también. Está guapísima. ¿Verdad? Igual que me tiro al barro con algunas actrices, con otras también digo que están guapísimas. Es espectacular, ¿no? Y el chico, Boré Buica, actor de, perdón, canciones de, me he equivocado de película, no es Solos en la noche, es canciones de odio, Hate Sanz. Canciones de odio. Que yo a este señor, bueno, por su tono de piel, va bastante bien. Lo único que yo le hubiera hecho al traje, entallárselo a su cuerpo. Un poquito más entallado, porque además le hacen arrugas. Arrugas. Sí, es cierto, es cierto. Alex Brandemull, también actor de esta película de canciones de odio. Pues no me gusta para nada la alfombra roja, parece que ha salido de la oficina a tomarse un tente en pie. Bueno, pues nada, no le convence a Asuna hoy, está muy clara, ella no se anda con rodeo. Bueno, dejamos a, no, vamos a seguir con esta película con Hate Song, que habla, por cierto, del genocidio, de esa tragedia, esa masacre que se hizo en la década de los 90 en Ruanda. Alejo Levis, que ha sido el director de esta película, de Hate Song. A Alejo le sobran las zapatillas. También lo mismo, me vuelvo a repetir, no sé lo que le pasa a los hombres con los guapos que son nuestros actores españoles, todo vestido de negro, ¿qué les pasa? Un poquito de color. Sí, alegría al cuerpo, hombre. Bueno, lo de las zapatillas, fíjate que aquí Jesús Segado el otro día dijo que él quizá no se la pondría para, pero que sin embargo entiende que es un complemento y que bueno, que es como una nota un poquito más, quizá a lo mejor te lo llevas más a tus gustos personales, te vas más cómodo. Ya, pero si yo estoy con Jesús, mira como él mismo dice, yo no me lo pondría, porque no pega para una alfombra roja. Vamos ahora con Rafa Tal, director malagueño, que además fue uno de los premiados en la gala Málaga Cinema del miércoles. Sí, Rafa es fiel a su estilo, el año pasado hablamos de él, que iba con Manolita H, creo que era, y pues nada, fiel a su estilo y ole él. Bueno, él fiel a su estilo por supuesto y eso, pues sin perder su esencia, ¿no? Y vamos ahora en plan flash, compañero, porque vamos muy mal de tiempo, Pilar López de Ayala, venga, vamos Pilar López de Ayala. Muy guapa, muy guapa. Traje también de chaqueta, pantalón chaqueta. Me gusta porque es muy elegante, sí. Equipo de la película Asneves, película gallega, dirigida por Sonia Méndez, que vemos ahí en pantalla, y vamos a ver enseguida a la actriz Andrea Varela y al actor David Fernández, muy jóvenes ellos, su primera experiencia en el cine. Pues este chico, lo dicho, o este actor, perdón, parece que, no sé, que va a salir de copas y no me gusta. Ella, bastante, bueno, va sencilla, va bien, acorde también con su edad y enseñando piernas, que me gusta el corte a mí en las piernas. Ese corte que tiene, ¿y la directora? La directora algo bajita para un pantalón tan ancho. Bueno, pues vamos ahora con la actriz malagueña Maggie Cibantos. En transparencia, vale. Estas transparencias no me gustan tanto como la que hemos visto estos dos días anteriores. Vale. Ana Fernández, la actriz de la película La Bandera. Bueno, me gusta, pero yo no me lo, como dijo el compañero Jesús Sejado, yo no me lo pondría. Ajá. ¿Qué le ves al traje? Las flores. ¿No te gusta? Las flores no me gustan, la abertura en el estómago no me gusta y no. No. Daniela Brown. Sí, me gusta. La protagonista de la avadesa, película de la avadesa, te gusta, ¿no? Sí, sí. El traje que eligió. Sí. Con esa mitad inferior transparente, ¿verdad? Sara Sálamo, la actriz canaria. Ah, pues mira, está bastante guapa. Hoy he dado tres aprobados a los trajes de pantalones y chaquetas en la alfombra roja. Sí, sí. ¿Están convencidas? Sí, estos tres, sí. ¿Te gusta Sara Sálamo? Que además ha venido al festival este año con su primer cortometraje como directora y guionista. Y vamos ahora con Belén Rueda, que sé que te ha encantado. Belén Rueda e Iba Buck, que presentan nuevas series con A3 Media, además ambientada en la Costa del Sol de los años 80. Y ahí vemos a las dos actrices, a Belén y a Iba. Mira, Belén Rueda, la vi, como te he comentado, en Petit Comité en los Goyes, iba de rojo, iba guapísima. Sí. Y aquí está guapísima. Y como te acabo de decir, Belén Rueda ha ganado con los años. Y la actriz Iba Buck, ¿qué te pareció? Bueno, me gusta, pero ya te digo que a mí la apertura no me agrada. Muy bien peinada, está muy bien peinada, pero a mí personalmente no me gusta. O sea, el beauty, maquillaje, peinado sí, el traje no te convence de todo. No, no. Y terminamos con la actriz malagueña y presentadora Belinda Washington. Ah, guapísima, muy elegante, sí. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Su peinado, pendientes como estamos viendo y el vestido, me gusta. Cruzado. Mira, pues terminamos con una nota alta, ¿no? Para Belinda Washington. Un 10. Un 10. Hola, y para Belinda, que además es muy simpática. Y oye, es polifacética, ¿eh? Porque él mismo presenta, actúa, pinta, creo que también escribe, en fin. Una mujer, pues, muy completa, claro que sí. Sí, la verdad es que sí. Oye, Asun, gracias por acompañarnos, por hacer posible este espacio también este año de la Alfombra Roja, en nuestros especiales del festival. Y nos vemos ya en nuestro Coloquina Vega, pues seguro que muy pronto. Ya mismo, estamos aquí un miércoles. Muchas gracias. Hablando de nuestros temas. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, vámonos a publicidad y enseguida comenzamos con mucho más contenido en este penúltimo programa dedicado al Festival de Málaga. Concretamente estará aquí en Plató el equipo de la nueva película del proyecto de película malagueña El Culpable, con Jorge Porras como actor y director al frente. Todos los años en el Festival de Málaga hay una sección dentro de esas actividades paralelas que se desarrolla además cada día en el restaurado de la Universidad de Málaga, que se llama Cinco Minutos. Es una oportunidad que le brinda el festival a creadores que quieren presentar sus proyectos de película. Y normalmente se hace con un teaser, con un adelanto de lo que va a ser esa película. Bueno, pues nosotros vamos a centrarnos hoy en la película El Culpable Redención, una producción que lidera el actor y director Jorge Porras, que lo tenemos ya aquí con nosotros. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bienvenido a nuestro especial del Festival de Málaga. Y junto a ti tenemos a la operadora de cámara Lucía Ortiz. Lucía, buenas tardes. Y luego Sergio Coca, pues cantante y actor. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, bienvenido. Él ya estuvo en esa primera película que hiciste, El Culpable. En esta ocasión, esta nueva película, que además el teaser, vamos a ver enseguida algunas imágenes, se ha realizado todo íntegro en Vélez Málaga. Es una película que podría verse perfectamente cuando esté rodada de manera independiente a aquella primera, ¿no? Aunque son con los mismos personajes, pero es un proyecto diferente, ¿no? Sí, bueno, yo pretendo que sea un producto más independiente de la primera. Guarda guiños con la primera parte y también, pues, algunos personajes, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues, no exige, digamos, que el espectador tenga que ver la primera para entender la primera y verla como un producto nuevo, ¿no? Aquí nos volvéis, eso sí, a presentar esa trama de crimen organizado en la Costa del Sol, Los Cauca, ¿no? Una banda que después de unos acontecimientos bastante, vamos a decir, duros, heavy, pues, se trastocan la Costa del Sol y ahí están esos dos policías, que son los personajes que interpretáis. Tú, Jorge, y Sergio, Sergio Estano y Jorge Porras, pues, hace el papel de Alarcón, del inspector Alarcón. Correcto. Y, bueno, pues, ahí estáis luchando contra el crimen organizado. Sí, la película empieza un poco en la Costa del Sol, pues, todavía con la sombra de la criminalidad, ¿no?, de la banda colombiana de Los Cauca. El inspector Alarcón, pues, tiene que enfrentarse, digamos, a sus dilemas morales, tiene que, bueno, buscar la redención y hay un nuevo caso que lo lleva al borde de sus convicciones morales totalmente, ¿no? Hay muchos giros inesperados nuevamente, nuevos personajes y, bueno, él tiene que hacer una lucha contra el reloj, contra el tiempo también, para encontrar la verdad, ¿no? Porque hay unos hechos, algunos personajes que interfieren en esta trama que tienen que ver con su pasado, ¿no? Es una película más cruda, más adulta y más oscura que la primera y, bueno, yo creo que no va a dejar indiferente a nadie esta segunda película porque la verdad es que es muy potente y, a nivel visual, pues, la verdad es que, de momento, a la gente le ha gustado muchísimo y pretendemos, pues, eso, ¿no?, es llegar más lejos. Sergio, para ti que supone, como cantante y también como actor, el afrontar, pues, este personaje, el darle continuidad, ¿no?, al personaje de Thanos, pero en esta historia, como decimos, independiente, a aquella primera película. A ver, yo, a mí, es como cuando dice una madre, que Dios me corto que me duele más. Yo amo tanto la música como el cine. Aparte, me gusta crear, me gusta componer, me gusta... Pero en esta película, con mucha ilusión porque tenía el cine un poco desvinculado, porque estaba estos últimos años y me he dedicado más a la música. Sí. Pero cuando me llamó Jorge le dije de cabeza, de cabeza otra vez y lo vamos para allá. Apetecía volver a ponerse delante de la cámara, ¿no? Sí, sí, con muchas ganas. Muy bien. Y nada, mi personaje es un poco... Se cría... En su casa hay muchos problemas de cuando niño. Sí. El padre mata a la madre, la mata y entonces él por eso decide hacerse policía. Ahí conoce a Alarcón y se hacen inseparables y, bueno, soy su mano derecha y voy con él tanto dentro y fuera de la ley. Lucía, tú como operadora de cámara, este metraje que estamos viendo, este adelanto, teaser, que se presentó en el restaurado, bueno, pues, ¿cómo ha sido el participar en él? ¿Qué rasgo, qué características destacarías de este trabajo y las principales dificultades que tuviste? A ver. Bueno, como dificultad, tanto yo como mi compañero que formo los dos operadores de cámara y los que nos ocupamos también de la iluminación, dificultad en sí nada más que el espacio. En realidad porque era una capilla dentro del convento y a la hora de moverla, porque casi todo fue con steady, entonces él llevaba la steady, yo la ayudaba y demás a sujetarla a ciertos planos que también grabé yo. Pero entonces dificultad fue eso, el espacio en sí y también, bueno, que fue en una mañana y tuvimos que grabarlo todo en eso, pero vaya, como experiencia fue muy chulo, la verdad. Porque grabar allí con todo lo que había de monumentos religiosos y demás, todo el ambiente que teníamos nosotros creado allí también aparte. Y con la iluminación sí que fue un poquito más tedioso, porque es verdad que al ser un convento por la iluminación era un poquito escasa. Y ahí sí que fue un poquito más dificultoso, pero con el material que teníamos y demás, la verdad que ha quedado algo bastante chulo. Este plano que estamos viendo ahí, muy sostenido en el tiempo ahí, la verdad que es impactante. Bueno, ¿qué sensaciones transmitió este adelanto de película, estos primeros cinco minutos del culpable Redención en el restaurado? Que fue ayer mismo, ¿no? Ayer, ayer. La verdad es que a la gente que lo ha visto le ha gustado mucho, tenemos un producto técnicamente más profesional, tenemos imágenes con dron, luego la esencia de rodar dentro de una iglesia, que eso siempre impacta, el tema de la sangre, el tema de la crudeza, de la escena. Yo creo que, aparte de una banda sonora muy potente, que hay que destacar también, sobre la que ha compuesto Ángel Melac, que ya trabajó también en la banda sonora del cortometraje que yo hice hace años de Guajira Elizondo y la muerte, creo que estuvimos aquí hablando en el programa alguna vez. Y la verdad es que ha quedado un producto potente en ese sentido. La gente lo ha disfrutado, es verdad que obviamente en cinco minutos de cine no te da tiempo tampoco a ver mucho, pero bueno, es un trabajo, como digo, de desarrollo. Ahora mismo estamos intentando buscar coproducción, financiación y moviéndonos un poco en ese sentido, ¿no? He estado en reuniones con EGEDA y con ASGR también, en MAFIT, bueno, pues recopilando información y moviéndome en este caso un poquito, ¿no? Porque es un producto que vamos a necesitar ese apoyo, ¿no? Para sacarlo adelante. Podemos rodar, nosotros somos muy kamikazes, ¿no? Con el tema del cine, tú me conoces. Yo sé que si me pongo soy súper creativo, siempre estoy echado para adelante para hacer las cosas, pero ahora sí que es verdad que me gustaría hacerlo, pues no, con más seguridad, ¿no? Hacer las cosas con más seguridad, con más tiempo y, bueno, en este caso con más economía, ¿no? Que eso es lo que va a hacer que el producto suba. Y fíjate que tú comentabas que has tenido reuniones y encuentros en el MAFIT, que es esa parte más dedicada a la industria que tiene el festival, que es la parte que quizá el ciudadano de a pie, el espectador, no está tan al tanto. Es lógico, ¿no? Porque es para la gente de la industria, pero que el festival no es solo un escaparate para que vean la luz, ¿no? Los trabajos de los realizadores, bien en la sección de películas, oficiales, zona cine, cortometraje, documental. También es una oportunidad de encuentros de profesionales, de plataformas también que vienen a ver talento joven, gente que tenga historias interesantes que contar, pero que necesite apoyo. Y eso yo creo que es una labor importantísima y que cada año tiene más fuerza, ¿eh? Cada año tiene más fuerza y realmente es verdad que se desconoce, como bien dices, ¿no? Y es una oportunidad para todos los cineastas, ¿no? Que tienen proyectos y que quieren sacarlos adelante. Es una oportunidad única, ¿no? Porque ahí te encuentras con muchos profesionales del sector y, bueno, pues puedes sacar adelante cosas que todavía no te imaginas o coger información que no sabes, ¿no? Os habéis, mira, compañeros, podemos ponerle imágenes que estábamos, sí, sí, os habéis librado del análisis de nuestra colaboradora Subvive, porque no hemos puesto la foto en la sección primera del programa, de la alfombra roja, pero yo quería que se viera que estuvieron pisando la alfombra roja anoche. Claro, pues fíjate, Diego, que lo acabamos de ver por primera vez. Ah, mire, pues lo... O sea, que para nosotros ahora mismo exclusividad, vamos, porque en todo el día la verdad es que no nos ha dado tiempo verlo y lo disfrutamos muchísimo, claro. Para nosotros una alfombra roja también, yo la hice hace muchos años ya, creo que fue en 2017, si no recuerdo mal, la hice con la película Quema Ropa y hasta ahora no había vuelto a hacer otra alfombra roja y la verdad es que para nosotros, pues bueno, ha sido un privilegio y una gozada, ¿no? Yo quiero agradecer al Festival de Cine de Málaga el que nos haya cogido el proyecto, el que nos haya dado la oportunidad de proyectarlo en un escaparate tan bonito como es el festival y tan importante y disfrutamos de una noche que, bueno, que eso se queda para nosotros, ¿no? En el recuerdo, es muy bonita, disfrutamos de la alfombra, disfrutamos de Cervantes, de la proyección y de la noche, ¿no? Pues tenemos que dejarlo aquí porque seguiríamos más tiempo hablando con vosotros, sé que Sergio dentro de poco saca nuevos temas, te veremos aquí en el programa, ya sabéis que esta es tu casa. Sergio, Lucía y Jorge, gracias por acompañarnos y ojalá que muy prontito podáis llamarnos y decirnos, oye, os venís un día al rodaje que estamos ya rodando el Culpable Redención. Seguro que sí, seguro que sí, te llamaré seguro. Eso es, muchas gracias y nosotros ahora vamos a continuar y lo hacemos con la entrevista que hemos realizado al director y a la protagonista principal de la película, La Abadesa. En el siglo IX, Emma, de 17 años, es nombrada abadesa con el fin de repoblar y cristianizar territorios en conflicto con los moriscos. Al llegar a la abadía tendrá que superar la desconfianza que despierta una mujer decidida a cumplir con su misión, lo que le llevará a enfrentarse a nobles, campesinos y a las propias monjas. Este es el argumento de La Abadesa, película de época que se presenta a concurso en el Festival de Málaga este año y estamos con su director, con Antonio Echavarrías y con Daniela Brown. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias por tenernos. Bueno, una película de época, además una ambientación entiendo que complicada, ¿no?, por la época que habéis elegido y grabada entre otras localizaciones en Huesca, ¿no?, en un monasterio real. Bueno, se ha rodado en el Castillo de Loarre, que es patrimonio de la humanidad y no es un monasterio, pero se ha ambientado como si lo fuera. ¿Y este argumento, este guión, cómo nace, Antonio? Esto nace de un personaje que existió realmente, que quedó un poco eclipsado por la historia. Es una chica que a los 17 años la hace en Abadesa y decide ejercer un poder que normalmente solamente ejercían los hombres y eso le genera una serie de conflictos a ella y a su entorno y es de lo que trata de la película, es lo que le da el eje argumental de la película. Para ti que ha supuesto, Daniela, el interpretar este papel de una mujer, pues en ese momento, ahora que se habla tanto de la mujer empoderada, pues fijaros, ¿no?, una mujer en el siglo IX, pues que viene a cambiarlo todo. Pues ha sido un reto muy grande y al principio un vértigo porque era un personaje muy complejo, porque aparte de esto, ¿no?, de ser una monja, estamos en el siglo IX, no hay un imaginario muy común sobre esto y, bueno, que tiene muchas caras, que aparte de estar determinada a tener fuerza interior y capacidad de lideraje, también tiene muchas inseguridades y muchos miedos y es muy joven y tiene mucha vulnerabilidad, entonces se tiene que mostrar todo esto en la interpretación y ha sido un reto, pero creo que lo hemos conseguido. Antonio, tú has pasado ya por festivales, esta es tu séptima película, tu séptimo largometraje y has pasado por festivales con otras cintas, con otros títulos, por ejemplo, en San Sebastián, en el Festival de Berlín, ¿cómo llega esta nominación, o sea, esta selección, quiero decir, al Festival de Málaga con tu película, cómo la afrontas, ilusionado también de ver cómo va a responder el público aquí en Málaga? Bueno, pues muy agradecido al festival que la haya seleccionado y, la verdad, muy cómodo, el Málaga había venido como productor, es un festival muy agradable, muy cómodo, muy acogedor, con un público maravilloso, entonces, pues bueno, me encuentro como en mi casa, aunque sea la primera vez que vengo a competir, me encuentro como en mi casa. Bueno, Daniela, tú estás como una de las actrices que estás despuntando últimamente en el cine español, he leído ahí algún que otro artículo en revistas especializadas de cine, ¿cómo estás viviendo este momento? Pues muy contenta, la verdad, porque me contenta mucho haber empezado como la carrera cinematográfica con un personaje así, que Antonio haya confiado en mí y poder trabajar de lo mío, que no siempre se tiene la suerte y estoy muy contenta de que sea así. ¿Cómo ha sido el trabajo en La Badesa junto a otras actrices como Blanca Romero, tenemos por ahí también Carlos Cuevas, bueno, un reparto así muy amplio, no? Pues es lo que comentaba antes, un protagonista se puede hacer gracias a los secundarios que lo respaldan y entonces mi trabajo es reaccionar a ellos y creo que todos los secundarios han hecho un trabajo increíble, impecable y aparte que son grandes personas y nos lo pasamos muy bien trabajando juntos. Daniela, Antonio, ¿tenéis fecha de estreno a nivel comercial, en salas comerciales y ya fecha establecida? El 22 de marzo se estrena en toda España y animo a todo el mundo a que vaya a verla. Hay que ver La Badesa, una película española de época y que además está en competición en este Festival de Málaga. Daniela Brown y Antonio Chavarria, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que vaya bien. ¿Habéis salido alguna vez de la madía? Aquí se entra para no volver a salir. Compartid con Cristo el sufrimiento. Me acerco a Él mediante el dolor que me infringo. Admiro mucho lo que estáis haciendo por esas gentes, pero es vuestra lucha. Y no todas estamos dispuestas a seguir vuestro camino. No es mi lucha y solo hay un camino, el de la obediencia. ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no! Id con cuidado o podréis terminar convirtiéndose en un lobo más como vuestro hermano. Se os acusa de inmoralidad. ¿Qué queréis hacer exactamente? ¿Qué sentimientos tenéis hacia mí? ¿Me amáis? ¿Habéis oído lo que se le ha dicho de vuestra persona? Los rezos solo no bastan. Solo temo el juicio de Dios. Os presento a Pepi, Catalina y Esperanza. Ellas son protagonistas de la película documental Orgullo Vieja. Esto es un documental basado en su vida, en su día a día y tiene su injundia, porque el director y la pareja del director creo que fue testigo de una conversación en una cafetería, ¿no? Así fue. ¿Hace tres años? Sí, así empezó. ¿Qué ocurrió? Pues que le gustó la conversación que tenían esas personas mayores y entonces dijo, vamos a hacer algo con ellas. Y empezó a recabar, oye, esta es de un centro social, la otra es de tal sitio, la otra es de tal... Y así nos fue juntando a todas. Y empezamos haciendo monólogos, que los escribió con nuestras vidas Falingalán. A mí fue un decálogo para reivindicar el derecho de la mujer mayor, de las viejas, y empezamos a hacer ruta por los teatros. Ya soy artista, ya soy artista. Bueno, ya estamos en la alfombra roja de Málaga. Bueno, la alfombra roja aquí, desde Sevilla a Málaga capital, en el Festival de Málaga. Imagínate tú, nosotros en la alfombra roja, ¿eh? Uy, lo que hemos formado, es que esto no tiene ni idea, tú no estás por allí, ¿verdad? Yo todavía no lo he visto, pero os voy a ver con mucha ganas. Ah, vale, que no falte. Orgullo vieja, y desde luego llevan ahí sus lemas, ninguna vieja sin su queja. Exactamente. Tenemos nuestro decálogo, como ha dicho aquí la compañera, y nada, nada. Nosotros queremos vivir en nuestras casas. Además, yo sé que más de una dice, yo estoy empezando a vivir ahora, ¿no es así? Se incorpora otra compañera, ¿cómo te llama? Yo, Remedios. Remedios, también protagonista de Orgullo Vieja, de esta película documental. Sí, me incorporé de las últimas, pero vamos, a mí me creo, Falinga, un monólogo de mi vida personal, con connotaciones de humor, porque no toda la vida es siempre risas, pero si le damos un poquito de humor se hace más agradable. Al final, en Clave de Humor, habláis de la necesidad de visibilizar vuestras vidas, vuestros anhelos, vuestras preocupaciones, de que estáis presentes en la sociedad y de que merecéis una atención. Pues sí, necesitamos espacios, actividades y lugares para nosotros, y queremos morir en nuestra casa, y que nos cuiden a nosotras, que nosotros ya hemos cuidado bastante a los demás. Eso es muy importante. Y decirle a toda España, y aparte del extranjero, que adopten con orgullo la palabra vieja y que nos sentimos orgullosos de serlo. Y que seamos dueños de nuestro propio tiempo y dinero, por mucho que tengamos, me refiero a tiempo. Oye, dejamos ya que hay más medios que quieren entrevistaros, hoy sois las estrellas del Festival de Málaga, así que a disfrutar de nuestro festival y bienvenidas a Málaga. Gracias. Los monólogos de la ventícula. Somos artistas y hacemos monólogos de nuestras vidas. Vamos a intentar abrir mucho la cara, los ojos, la nariz y la boca. Las mujeres de nuestra generación hemos sufrido mucho. Ahora nos toca ser felices. Tenemos toda la vida por delante. Tengo 96 años y todavía tengo ilusiones y tengo sueños. Pues si yo con 96 años puedo conseguirlo, ustedes también pueden. Ahora vamos a disfrutar, pase lo que pase. ¡Y es así, qué! Sabes que estoy contentísima porque hoy viene la prensa, viene la fiesta, viene el canal. En Andalucía directo. Enhorabuena y muchas gracias a los componentes de Orgullo Vieja porque están haciendo historia. Siempre he soñado, pero nunca creí que iba a llegar a esto. ¡Vieja sigue! Ocho mujeres que entre todas ellas suman más de 600 años. Ellas son Orgullo Vieja. Y nos hemos fijado en un grupo de mujeres mayores que reivindican... Ahí queda el tráiler de Orgullo Vieja, una película documental que participa este año dentro de la sección Zona Cine, sección que cada edición del festival aquí en Málaga tenemos para ese cine más alternativo, ese cine independiente. Y ahora vamos a hablar de un corto documental que participa en sección oficial y que lleva por título Zeus Next to Us. Nos lo ofrece el realizador austriaco Bernard Hefneiward. Él vive en México, es una producción entre Austria, México, Alemania y Suiza. Y él, aunque es de Viena, pero vive actualmente en México, por eso que enseguida vamos a conectar con este realizador. Os cuento un poquito la sinopsis de este corto documental. En julio del año 2017, la policía de San Antonio, Tessax, encontró un camión en un aparcamiento de Walmart con 39 inmigrantes en el área de carga. El camión debía llevarlo sin ser detectado desde la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, a San Antonio. Como el sistema del aire acondicionado del interior del camión falló ese día, 10 personas murieron por exceso de calor y deshidratación. Desde el punto de vista del sobreviviente Germán López, la película recorre los acontecimientos desgarradores que aquí se están mostrando en estas imágenes. Bueno, vamos a saludar ya a Bernard. Bernard, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días allí en México, ¿no? Bueno, hablamos de una historia, por desgracia real, un hecho que recogieron los medios de comunicación ocurrido, como he leído yo en la sinopsis, en el año 2017. ¿Cómo llega a ti esta historia? ¿Cómo también contactas, logra contactar con un superviviente de ese horror que ocurrió allí, que debió ocurrir allí en ese interior de ese camión? Y bueno, también habría que comentar que por desgracia además este hombre ha participado en tu corto documental, pero recientemente también ha fallecido. Además en extrañas circunstancias, ¿no es así, Bernard? Sí. Sí, falleció el año pasado. Fue asesinado. Pero, pues, digamos, vamos del comienzo. Entonces, yo aquí estoy en un pueblo que se llama Ixtlán del Río, en Nayarit, en el y mis últimas tres, cuatro películas he hecho aquí. Y entonces un referente importante es el Centro Cultural La Casona, que es un restaurante también, pero también es centro cultural y siempre se juntan los intelectuales y artistas del pueblo y del estado aquí. Entonces, en una de estas reuniones alguien, un amigo del dueño, me contó de la historia de Germán y que el Germán también estaba en Ixtlán del Río viviendo y tenía tres trabajos y así muy, muy humilde y muy difícil su vida. Entonces, cuando me comentaron de la historia de que él había sido uno de los sobrevivientes del camión de la muerte, así lo nombraron los medios, decidí conocerlo y entrevistarle y fue un tipo muy abierto, muy lindo, muy buena persona, pues. Él sentía la necesidad de contar su historia, ese horror que vivió él y sus compañeros. ¿Agradeció en ese caso el ofrecimiento que tú le hiciste para contar a través de este corto documental lo que allí ocurrió? Sí, de hecho, cuando los policías en Texas los arrestaron a los migrantes, él como que vio las cámaras de los medios y mandó besos y dijo, I love you, I love you. Entonces, él siempre tenía una gran necesidad de compartir su historia y todo en el pueblo, todo el mundo lo conoció por esa historia. Entonces, él siempre lo contaba a todo el mundo y claro que fue para él fue como un honor, digamos, de alguna forma de participar en un documental, que alguien haga un documental sobre su historia. Le gustó mucho, pues. Oye, Bernal, estamos muy justitos de tiempo, pero me gustaría dos cuestiones más rápidamente. Por un lado, preguntarte si Germán llegó a ver el resultado de este corto documental. ¿Él pudo verlo antes de ese final tan trágico que por otro lado luego tuvo? No, no lo pudo ver. Cuando terminé, vine y quería mostrárselo y me enteré de que le habían disparado. Sí, pero es extraño porque él nunca se metió con el narcotráfico aquí. Pero como en ese estrado social, claro, todos se conocen, son amigos o conocidos y es tan cotidiano el narcotráfico en México que pues es una profesión como otras, pero no te sabes. Bernal, quería también ya para terminar, aparte de esta selección que habéis tenido en el Festival de Málaga, ¿qué repercusión está teniendo este trabajo? Decíamos que es una coproducción entre Austria, tu país, México, donde vives, Alemania y Suiza. ¿Estás yendo por más festivales? ¿Váis a seguir moviéndolo? ¿Se verá en alguna plataforma quizás para el gran público? Pues tenía estreno mundial en Telluride en Estados Unidos y ahora estamos esperando varios festivales más. Está confirmado Crossing Europe en Austria, en Diagonal en Austria y también en Bolsano en Italia. Y ya, o sea, vamos a festivalear un año más y ahí después sí ver en plataformas qué se puede hacer. Bueno, pues tengo muchas ganas de verlo, solo he podido ver el tráiler, pero bueno, ojalá que prontito lo pueda ver porque creo que es un trabajo necesario e interesante, desde luego, el que habéis hecho. Muchas gracias por conectarte desde México, con Málaga, con España. Te mandamos un fuerte abrazo, enhorabuena por este trabajo de un gran compromiso social, desde luego, y ojalá que sirva también este trabajo para dar visibilidad a… Bueno, aquí tenemos en España el tema de, por desgracia, muchos seres humanos que pierden sus vidas cruzando el mar Mediterráneo en busca de oportunidades. Me imagino que está al corriente también de esa entrada. En muchos casos, al final, mortal. No llega a ser una entrada al continente europeo por parte de ciudadanos de África, del continente africano. Y allí, pues también se vive otra realidad con ese deseo de muchas personas que tienen unas vidas muy justas, muy precarias, que tienen el sueño de llegar a Estados Unidos, y en ese sueño muchas veces también pierden sus vidas. Una realidad que hay que contar. Bernardo. Muchas gracias por la invitación y por visibilizar eso también, porque sí es muy, muy importante, sobre todo en este mundo globalizado donde los inversionistas dominan todo, ¿no? Oye, Bernardo, a ver si hablamos otro día con más tiempo, que me ha resultado muy interesante. Lástima que no podamos dedicarte más minutitos, pero ojalá que algún día podamos hablar con más tiempo. Un fuerte abrazo, ¿eh? Igual, gracias. Muchas gracias. Estás muy bien. Igualmente. Bueno, pues nos vamos a despedir ya y lo vamos a hacer con una recopilación de entrevistas que todavía teníamos pendientes, que ofreceros con distintos equipos de películas que se han presentado este año en nuestro Festival de Málaga. Por un lado, la película latinoamericana como el mar. También la película Invasión, una película apocalíptica española. Luego, La mujer salvaje, una película cubana. La película que se ha presentado hoy mismo, disco Ibiza, Locomía, dedicada al origen. Y también Declive, éxito y declive de la banda Locomía. Y la película Lluvia, una película que nos viene desde México. Con todas esas entrevistas nos vamos a despedir, pero el lunes a las 6 de la tarde regresamos con nuestro último especial dedicado al Festival de Málaga. En este caso, haremos balance de estos días dedicados al cine en español. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana y os dejamos con las siguientes entrevistas. Azul y Paula acaban de perder a su mamá. La hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul no se conforma y busca dinero para costear un entierro. Revisando los cajones descubre una foto reveladora. Paula, en realidad, no es su hermana, sino su madre. Vamos a charlar con parte del reparto y del equipo de esta película argentina que se presenta en el Festival de Málaga fuera de concurso, como El Mar, el director Nicolás Gil La Vedra y la actriz y también guionista Zoe Hochbaum. ¿Qué tal? Bienvenidos a Málaga. Gracias, Zola. ¿Cómo va? Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, me imagino que con muchas ganas de que el público español, y concretamente aquí en nuestra ciudad, en Málaga, descubra vuestra película. Una película que se ha hecho con mucho cariño y en la que habéis puesto, pues, como se suele decir, toda la carne en el asador, ¿no? Nunca mejor dicho, viniendo la película de Argentina. Sí, muy contentos de estar presentándola acá, y es un poquito española la peli, porque está Carmen Maura en un papel importante, así que, nada, felices de estar acá. Sí, y además es el estreno acá, digo, es la primera vez que vamos a tener un público español, así que estamos muy ansiosos por ver las reacciones. Siempre es distinto cuando entras acá a sala, y sobre todo cuando cambias de país, lo que le pasa a la gente en la sala, y un poco eso es lo que termina de completar la película también, lo que le da el sentido son los espectadores. ¿Cómo ha sido el conseguir a Carmen Maura para que se traslade a Argentina, ruede con vosotros? ¿Cómo ha sido ese rodaje? Tú, además, como actriz y guionista, pues, estás súper implicada en este proyecto. Bueno, siempre digo, una locura. Era impensado que diga que sí, con Carmen convertimos representante a Ramón Pilaces, y yo la conocí a ella en la casa de Ramón un día, y cuando la vi dije, ella es mecha, o sea, Carmen es mecha. Y, por supuesto, no tuve ni que consultarlo con el director, que ya sabía que iba a decir que sí, y le dije a Ramón, mandale el guión a Carmen, y era como, che, no creo que diga que sí, y no te conoce, en ese momento tenía 22, 23 años, y lo leyó, le gustó, dijo que sí, y se vino a Uruguay a filmar por cuatro días, Carmen es una persona que no le gustan los aviones, además. Y no solo eso, sino que la pasó increíble, todos la pasamos increíble. Es un recuerdo que ella tiene muy lindo, del equipo uruguayo, éramos pocos, pero se armó como una familia muy hermosa. Dicen Uruguay, pero la película es argentina, aunque se rodó en Uruguay. Es una coproducción argentina-uruguaya, hay algunos del equipo, como nosotros, que somos argentinos, y después cabezas de equipo, técnicos y otros actores secundarios son uruguayos. Al final, con esta historia de ese fallecimiento, de esa madre, pues se revelan secretos familiares, y se explora también esa relación, que al final termina siendo no de dos hermanas, sino de una hija, que no sabe que su hermana realmente es su madre. Sí, es que creo que la película habla de, o hace una pregunta que todos nos hacemos, pero que poco se habla, que es, ¿cuánto perdonamos por el amor? ¿Qué pesa más, la verdad o la mentira? Y cómo también fuimos educados a que las madres buenas son las que te dicen que sea todo, las que hacen todo bien, y en realidad la maternidad es mucho más complejo que el concepto de ser buena o mala. Como que la maternidad, a algún punto, es elección, y la mejor madre es la que elige a su hija, y la mejor hija es la que elige a su madre. Y en algún punto la película trata un poco de eso, de elegirnos a pesar de todo, de elegirnos a pesar de las oscuridades, de la mugre. De cómo, por eso también es un secreto que se revela al principio de la película, porque lo que importa no es tanto cuál será la verdad, cuál será la mentira, sino cómo, qué hacemos con la verdad. Pues eso es, Nicolás, muchas gracias por atendernos, que disfrutéis de vuestra premiere aquí en España, en el Festival de Málaga, como el mar, y que esta película pues tenga mucho éxito, que tenga un largo recorrido. Muchas gracias, gracias por recibirnos. Muchas gracias y los esperamos hoy, mañana a las 21. Lo siento mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Quién es este bebé? Miráme y decí, ¿de cuándo es eso? Bueno, a ver, ¿qué querés saber? ¿Por qué te escapaste? Ahorita la pregunta. ¡Pauleta! Ella es azul, más hermosa de lo que imaginaba. Somos familia. Una idea muy particular de familia. ¿Le contaste? No, creo que es mejor que haga su propia experiencia. Pero seguís mintiendo. Y ahora me encuentro con una señorita de la que me perdí toda su infancia. Alzamos nuestros brazos al aire, porque nos comemos el mundo. ¡Nos comemos el mundo es nuestro! ¡Ale, venga! ¿Puede de mí? No. Yo no quiero ir. Cuando tú me necesitaste, yo fui. Y cuando necesitaste a Teresa, ella estuvo. No, azul te necesita. Y vas a ir con ella. Vas a ir con ella hasta el final del viaje. Por esto te llamas azul. No, 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 no. Maté. ¿Qué creías que iba a pasar cuando ella me enterara de la verdad? La verdad... La verdad es que yo no quería ser mamá. No más mentiras. Último. Invasión, película dirigida por David Martín Porras, que se presenta en este festival de Málaga fuera de concurso y nos cuenta la historia de una irrupción extraterrestre que tiene sometido a nuestro planeta. Dos prisioneros de bandos contrarios encerrados en una celda, tres soldados del ejército español refugiados en una fábrica y un matrimonio de científicos a solas con un extraterrestre preso. Deberán aprender a confiar en el enemigo para poder sobrevivir la noche más larga de sus vidas. Una de las protagonistas de esta cinta, de esta producción, es la actriz Claudia Salas. Claudia, bienvenida a Málaga. Muchísimas gracias, te lo sabes increíble de mente bien. Y sin chuleta, ¿eh? Y sin chuleta, muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto estar en Málaga. Bueno, Claudia, estamos ante una película que mezcla ciencia ficción, cine apocalíptico, acción, porque también hay bastante acción. ¿Cómo ha sido participar en este rodaje? ¿Cómo te llega a ti este guión? Pues fue una aventura, porque a mí me llega en un momento en el que yo había decidido parar un poco la maquinaria y tomarme un descanso, porque venía de una época muy atropellada de conectar un proyecto con otro. Estaba empezando a notarlo a nivel también de cuerpo, físico, salud y demás. Y entonces me tomé el... sabía que tenía otro proyecto más adelante, entonces tenía un poco ahí como la seguridad de decir, voy a descansar un mes o dos y de repente llega este guión. Entonces al final fue anecdótico porque por eso, ¿no? O sea, yo se lo había dicho ya todo en mi círculo, voy a descansar, ahora podremos vernos, tal. Y de repente fue como, no, me he metido en una película de última hora porque me gustó muchísimo cuando me leí el guión, me gustó mucho el personaje, me gustó mucho cómo se adaptó cinematográficamente la función de teatro de Guillem-Cloa, que está basada en esta función. Y me atrajo mucho la idea como de conectar eso, ¿no? Las tres guerras con las tres historias de amor, con las líneas temporales, mezclar ciencia ficción, que hubiera también parte de viñeta de cómic, todo esto. Y hablando ya luego con David más en profundidad, fue lo que dije, me tengo que... no me voy a descansar todavía, me quedo. Esas líneas temporales que indicas, Claudia, se mueven desde la guerra civil hasta un futuro en el que nos situáis en 2045, año 2045. Y ese momento, esa situación de planeta apocalíptico, en tu caso te ha tocado la parte de la guerra civil, ¿no? Año treinta y pico. Sí, año 1936-1939. El personaje que interpreto es una persona de la resistencia. No quiero adelantar mucho porque no es solo una guerrillera, es algo más. Pero sí, o sea, en concreto mi historia sí que se ha vivido. Bueno, 2045 no y espero que no sea el 2045 que plan vamos en la película porque entonces tenemos, vamos, o sea, ya vamos mal. Pero sí, y luego la otra línea temporal es el 2000 actual, la guerra de Irán. Pues, Clavio Salán, muchas gracias por atendernos, dedicarnos estos minutitos y vamos a hablar con otros compañeros tuyos del equipo, también creo que con el director. Así que, oye, que vaya muy bien y entiendo que hoy es fuera de concurso, invasión, pero que seguro que pasará por otros festivales y que espero que pronto lo veamos en la gran pantalla. No sé si tenéis fecha ya de estreno. Pues igual me confundo diciéndote 28 de junio, pero algo creo que he escuchado y me suena 28 de junio. Verano, verano por lo tanto. Sí, verano, verano, calentito y para verla en el cine que se está fresquito. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y vamos a completar nuestra entrevista dedicada a Invasión, a esta película, con María Danes, una de las protagonistas. María, bienvenida un año más al Festival de Málaga, tú ya eres habitual. Muchísimas gracias. Bueno, este año estoy especialmente contenta porque he presentado dos películas. El fin de semana pasado estuvo Menudas piezas, de Nacho García Belilla, y hoy estamos aquí para el estreno de Invasión, que es una película, como hablábamos antes tú y yo ahí, un poquito antes de empezar la entrevista, que le tengo especial cariño, quizá porque es una obra de teatro que escribió Guillem Cloua, que es uno de nuestros dramaturgos potentes, allá en el 2007 para la joven compañía, a propósito de la guerra de Irak. Entonces es una obra de teatro que se lleva al cine, y eso a los actores del teatro al cine siempre nos gusta mucho, porque las historias son historias de actores. Realmente luego el reto estaba para el director, para David, que es un grandísimo director, cómo el teatro llevarlo al cine para que todo eso tenga la fuerza y el ritmo y toda la dinámica que tiene que tener el código del cine. María, tú llevas una carrera súper extensa, un bagaje increíble en televisión, en teatro, por supuesto, en cine. Bueno, habías interpretado multitud de personajes, pero ¿habías hecho antes cine apocalíptico? ¿Te habían situado en el 2045, en un planeta a punto ya de...? No, 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 no. O sea, yo cuando leí el guión de Invasión me llevé una alegría, porque rompe con todos los clichés, rompe con todo lo anterior que yo he hecho, rompe con tantas cosas que yo dije, ay, gracias, por favor, por ofrecerme una cosa así tan divertida, no deja de ser un personaje dramático, embarazada, en un futuro apocalíptico y eso es un bombón para cualquier actriz. Vamos, o sea, cuando yo leí el guión y luego cuando conocí a David dije, gracias, gracias por este proyecto. Aquí te ha tocado la parte del futuro, ese futuro 2045 y esa invasión que está ahí, subyace ahí. Me imagino que con muchas ganas de ver cómo el público reacciona ante este trabajo, yo creo que bien, porque es una película muy original, con una trama ahí potente y como tú decías, la adaptación del teatro al cine de una gran historia. Sí, bueno, Invasión, yo animo a todo el público a que vengan a los pases que tenemos de la película hoy y mañana. Es una película entretenida, divertida, una película de personajes, tres historias de amor en tres conflictos bélicos distintos. Creo que es una peli perfecta para la gente joven. Estoy rodeada de un reparto de chavales que estoy viendo a uno de los actores que está ahí, que es un actorazo, que es Fran Berenguer, Nurdín Batán, Claudia Salas, que es una actriz increíble, teniendo en todos veintitantos años, Andrés Gertrudix, Carlos Fuentes, la dirección, los actores, la factura de la película es estupenda. Yo creo que es una película chiquitita, pero es una película muy especial y yo tengo la confianza de que acabe aterrizando en una plataforma, la descubra ahí la gente joven y tenga su espacio a lo grande. Pues ojalá sea así. Bueno, creo que se estrenan los cines, que me lo acaba de decir el Dide, el 28 de junio. Junio, en verano, sí. Entonces, bueno, larga vida, Invasión. Claro que sí, muchas gracias por atendernos y bienvenida más alguna vez más. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias. El 23 de junio del año 2045 empezó la invasión. La noche del solsticio, la más corta del año, se convirtió en la más larga para la humanidad. Esta es la historia de los que lucharon para que volviera a salir el sol. ¿Dónde están los demás? Quintana. Adela Fuente, los han roguenado. ¿Quién eres? Es el bicho ese. ¿Pero estáis locos? Lleva mucho tiempo encerrada. No lo sé. ¿Cómo te capturan? La guerra no puede decidir por nosotros. Podemos ser lo que queramos ser. A pesar del pasado. A pesar de lo que hemos sido hasta hoy. ¡Fuego! No más muertes. No más control mental. Si lográis encender el cubo. ¡Fuego! ¡Fuego! En un barrio pobre de La Habana, una mujer de 40 años sobrevive a una sangrienta pelea en la que su marido casi mata a su amante. En un intento por salvar a su hijo de las repercusiones del escándalo, decide huir con él. Pero un vídeo del incidente ya se ha hecho viral y su madre se lo ha llevado sin su consentimiento. Durante un día entero recorrerá la ciudad en busca de información sobre el paradero del niño. Os presento al director de esta película, La Mujer Salvaje, Alán González y a la actriz Lola Amores. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por dedicar este tiempo. Bienvenidos a Málaga, al Festival de Nuestra Tierra, una película que hoy ya lleva un recorrido muy interesante. Está grabada, rodada en La Habana, en Cuba, pero ha estado, por ejemplo, bueno, se estrenó en Canadá, en Toronto. Sí, se estrenó en Toronto en el 23, finales del 23 y estamos muy felices con el recorrido y de estar aquí también. Es mi primera vez en España, además. Con tu primer largometraje, tu ópera prima, porque antes habías dirigido cortos, pero es tu primera película. Mi primera película, con la mejor de las actrices. Bueno, yo sé que él está encantado con el trabajo que ha hecho Lola Amores, ella sobre todo viene del teatro, ha hecho mucho teatro, también cine, pero sobre todo teatro y haces un papel desgarrador. O sea, yo he visto un poquito un adelanto, el tráiler, alguna que otra secuencia y es impresionante el papel tan fuerte que haces, Lola. Sí, bueno, primero estoy muy contenta de trabajar con Alan, porque él siempre me dice cosas lindas, pero Alan es una persona increíble, pienso que es un director que tiene por delante un camino muy bello. Además, él es fotógrafo, guionista, gracias a todas esas capacidades que él tiene, pudo hacer esta película con las condiciones que la pudimos hacer. Bueno, mi personaje sí, es una mujer muy fuerte, pero también es muy vulnerable, ¿no? Entonces tiene muchos matices, pienso que eso es maravilloso para una actriz, ¿no? Y pasar por tantas emociones. Y sobre todo que hayan pensado en mí desde un inicio, las personas, él y Nuri Duarte, que es el coguionista de ella, desde un inicio pensaron en mí para el personaje. Eso me da una satisfacción enorme y me da también mucho placer ver que la película ha tenido este recorrido, ¿no? La película es muy coral y aunque el protagonista, el papel protagonista, lo tiene Lola Mores, pero luego está rodeada de un elenco de actores, entre ellos, por ejemplo, Quién hace tu hijo, ¿no? El niño Jean Marcos fraga piedra, pero luego también, por ejemplo, vemos alguna que otra cara conocida del cine cubano, como por ejemplo Jorge Perrugoría. Bueno, la verdad que una película que yo creo que va a dar mucho que hablar, de hecho, decíamos que tiene un recorrido ya muy interesante antes de llegar a Málaga. Ha estado en Brasil, creo que también en Suiza y ahora está en Noruega, ¿no? Está en Noruega en otro festival. Sí, es un amplio espectro, actores que vienen de distinta formación, personas que nunca en su vida se plantearon ser actores, que no se atrevieron ni a soñarlo, actrices de teatro del interior del país y actores de gran experiencia, como Jorge Perrugoría, que es uno de los actores cubanos más internacionales. Pero todos ellos son personajes que se van encontrando con Yolanda y van quedando atrás, digamos. Oye, también destacar que la película, tengo entendido que se ha rodado en plena pandemia, ¿no?, del COVID. De hecho, en muchas secuencias vemos a ciudadanos, a personajes con la mascarilla, ¿no? Sí, sí, fue un momento muy difícil por esa parte, porque había muchas limitaciones también para el rodaje, no podíamos filmar algunas escenas que eran de noche, porque había un límite de horario. Por suerte, ninguno del equipo se enfermó, no nos enfermamos, lo cual nos hizo así como uva. De esa enfermedad. De esa enfermedad. De esa enfermedad, porque ahí hubo dengue, ahí hubo de todo. Pero bueno, eso hizo que también hubiese su... Era un momento muy especial, ¿no? Como Alan Carrato dice, ¿no? Todos teníamos miedos a morir, ¿no? En ese momento. Y entonces, eso yo pienso que también le dio su plus a la película, ¿no? A rodar. Pues daros la enhorabuena por este trabajón que habéis hecho, un trabajo de verdad increíble, con mucha fuerza el personaje, como decíamos, de Yolanda, que interpreta a Lola. Además, enhorabuena también a ti, porque para primera película, a primer largo, tantas selecciones y el recorrido que estás teniendo, esto apunta bien, apunta bien. Y que disfrutéis de nuestro festival y de los pases que va a haber de vuestra película aquí, tanto en el Cervantes como en el Cine Albénice. Así que muchas gracias y a disfrutar de nuestro festival. Enhorabuena. Dale. Muchas gracias. Mija, yo te juro que te iba a abrir. ¿Dónde está mi mamá? Qué preocupada, tú no estás niña. Te quiero en la casa a las 24 horas. Tú me vas a sacar de este cuerpo. Mi mamá pasó por allá con el niño. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Repita. Dime. Él no quiere saber nada de ti. Vamos a irnos tú y yo solito, tú y yo juntos. Mírame. 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 Quédate. Si eso es lo que tú quieres, quédate. Coño, Yolanda. Ese niño lo he criado prácticamente yo. Como cualquiera. Déjame. He amado mucho. Quizás he amado más. Más de la cuenta. Ya, vamos. Pero no me reprocho nada. Porque solo he vivido. Y ha sido siempre. A mi manera. Tú me quieres. A mi medida. Pero no le quieres ni un poquitico. Como cualquiera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Os presento a Quique Maillo, director de Disco Ibiza, lo comía, película que se presenta fuera de concurso en este Festival de Málaga, en esta 27 edición. Y como podéis imaginaros por el título, pues es una película que habla del origen de esa mítica banda que tuvo incluso bastante repercusión, no solo aquí en España, también a nivel internacional. Quique, ¿qué tal? Bienvenido al festival. Muchas gracias. Una película que nos sitúa en el año finales de los 80, ¿no? Origen de ese grupo. Y contáis, narráis desde el origen, el esplendor que tuvo que llegar a tener la banda y también el declive, ¿no? Los años más complicados y en los que surgió también ese litigio entre la banda y el propio productor musical. Exactamente, la película narra lo azaroso del camino hacia el éxito de alguien que no se proponía conformar un grupo musical, de alguien que había ido a Ibiza a intentar vender sus diseños, en el caso de Chai Fon y Lourdes y Díbar. Y que de pronto se encuentran bailando como gogos en la discoteca, en el Q, en la discoteca en aquel momento más grande del mundo. Y que a raíz del espectáculo que allí daban, pues hay un productor musical que los ve y decide con ellos formar una banda, una boy band, con los chicos que bailaban allí, con algunos de los chicos que bailaban allí. Cuando ellos pues no tenían ni nociones musicales, ni sabían cantar, ni habían pensado nunca en ello. Y acabaron pues vendiendo millones de discos en el mundo y llenando conciertos y estadios en Latinoamérica. Son, atención porque es muy curioso, el primer grupo de éxito en Latinoamérica que viene de España. Y cuando están a punto de dar el gran paso al mercado latino estadounidense, pues desbaratan, rompen el juguete. En otras películas, incluso en series también, los directores, directoras, nos habéis trasladado a los 80 en Madrid. Pero también, en este caso en Ibiza, pues se vivió de alguna manera también una eclosión de libertad, de romper también con lo establecido. Y esto también nos contáis en esta película. Exactamente, sí. El arranque de la acción se centra en esa España post-transición, muy ávida, muy hambrienta de libertades, que esencialmente eclosionan en Ibiza, donde está arrancando la cultura de clubs, donde el tecno empieza a imponerse como nueva música y donde ellos podían mostrarse al mundo como lo que eran, ¿no? No tenían ningún miedo a mostrar su homosexualidad, a besarse en público, a bailar como querían, vestir como querían. Y cuando, evidentemente, pues se transforman en un grupo musical, entran en el mainstream y vuelven otra vez a tener que entrar en el armario, a no mostrarse de la manera que son. Es una coproducción entre España y México y en el reparto, pues destacar los trabajos de Jaime Lorente, que hace el papel de Xavifón, Blanca Suárez, que hace el papel de Lourdes Siríbar, la amiga más íntima, la amiga del alma de Xavifón, y luego Alberto Amán, que hace el papel del productor, José Luis Gil, ¿no? Que es el conflicto, ¿no?, entre la banda y el productor. ¿Qué destacaría de este reparto, que además completa también otros nombres muy conocidos como Jum Barrera, Paul Grange? Bueno, pues lo primero y más obvio es que son un pedazo de talentazos de la hostia y que ahí hay diez actores que son... Vamos, que es una suerte tenerlos en un reparto, ¿no? Por un lado está Alberto Amán ejerciendo de ese padre ideólogo de lo que sería el grupo musical, versus a Jaime Lorente, que es el líder de los jóvenes, ¿no?, de ese grupo que es el que él mismo denominó como Locomía. En el caso de los chicos y Blanca Suárez, pues tuvieron que ensayar muchísimo y prepararse muchísimo los nombres musicales. Yo, de hecho, todavía a día de hoy, cuando veo la película, después de haberla visto 90 o 95 veces, sigo pensando, pero qué bien lo hacen. Y en el caso de Alberto Amán, pues tiene que sufrir una transformación física brutal para parecerse al Gil real, ¿no? Que es un señor calvo, un señor que tiene una voz muy poderosa, que tiene una dicción muy marcada en la vida real y que Alberto Amán hace un trabajazo brutal intentando acercarse al Gil real. Oye, Quique, ¿tenemos ya estreno previsto? ¿Hay fecha ya establecida? Sí, será el 17 de mayo. Están en los cines de España. Charlamos a continuación con Blanca Suárez, que le ha tocado en este caso, en esta película, disco Ibiza, Locomía, pues el papel de Lourdes y Díbar, la gran amiga de Xavi Font. Blanca, buenas tardes, bienvenida a Málaga. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, lo primero es preguntarte cómo habéis llevado esa preparación de esos papeles, tanto Jaime como tú, sobre todo esos bailes, esas coreografías, el movimiento de los abanicos. Tiene que ser complicado, ¿no? Sí, o sea, en general cuando te enfrentas a un proyecto tan grande como este, sobre todo afrontar el poner en la gran pantalla las vidas de estas personas, el recorrido de una formación como Locomía, es una responsabilidad enorme. También tienes que asumir que tienes que aprender a bailar y a mover los abanicos y a ponerte esas sombreras y a adoptar esos looks que a día de hoy son un tanto imposibles, pero que creo que la mezcla de todo ha sido explosiva pero exitosa. Blanca, ¿qué viste en este proyecto para decir sí rotundamente y sumarte a este barco? Porque a ti te vemos mucho en cine, en televisión, ¿qué viste en este personaje y concretamente en esta historia para embarcarte en ella? Pues yo creo que un poco la mezcla que acabo de decir, hay algo de... me atraía mucho la historia de este grupo, o sea, cómo empezó, cómo se desarrolló, cómo reventó, cómo el fenómeno fan que había alrededor de ellos y un poco el desenlace que también tuvieron, me parece que es una historia absolutamente apasionante y luego también tener la oportunidad de rascar y hurgar un poco en la vida de estas personas, en mi caso de Lourdes y Bar, que es apasionante. Hay varios aspectos de la película que la hacen desde luego muy atractiva, es un gran proyecto, pero por ejemplo, tocáis temas como la libertad, pero por otro lado también la esclavitud, el éxito, las renuncias que tuvieron esos componentes de este grupo que asumir para mantenerse, vamos a decir, en el panorama musical y seguir proyectándose incluso más allá de nuestras fronteras, al final vivieron unos años complicados, de muchas luces, pero también muchas sombras. Muchísimas sombras. Creo que desde el principio, antes de que incluso la formación Locomía se creara, ellos también habían tenido la oportunidad de convivir mucho con las sombras, porque al final son personas que quieren vivir una vida, pero en sus hogares, en sus casas, a muchos de ellos no se les acepta, entonces tienen que formar su propia familia, elegir su propia familia, marcharse de casa y crear su propia vida, porque fueron muy valientes al querer ser consecuentes con lo que ellos sentían y cómo querían vivir, y lo consiguieron, y a partir de ahí es de donde le hace Locomía, por eso Locomía es una explosión de energía, es de explosión de color, explosión de experiencias y de vivencias que todo se cuenta en la película, cómo era su vida, cómo empezó en Ibiza, ellos empezaron siendo Gogos, en una de las primeras y más exitosas discotecas, el Q, en los principios grandes, principios de Ibiza, y al final la cosa se fue profesionalizando, entraron diferentes personas en su vida que los lanzaron al estrellato. Pues Blanca Suárez, muchas gracias por dedicarnos estos minutos, bienvenida una vez más, un año más al Festival de Málaga, y enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias, muchas veces, gracias. Yo siempre he sabido que iba a triunfar. ¿Preparados, dragones? Por favor, necesito ritmo. Soy Charlie Font, el líder de todo esto. Manejamos unas normas muy estrictas. No se fuma, no se bebe, y chicas tampoco. Hoy me voy a encargar personalmente de que siga así. Poco a poco fuimos formando un pequeño ejercito de dragones. ¡Nos comien! José Luis Gil, productor musical. Yo quería algo nuevo. La primera banda dance española. Esto es dance, no es una ranchera. Disculpidza, lo comía. Lo... Mía. Sácalo fuerte. Dile que se lo dedique a alguien, a su novia. Pero si son maricones. Yo convertí una anécdota y dicenka en un grupo de éxito internacional. Nosotros ya éramos lo comía mucho antes de que éste llegara. Ya no es el que manda, Xavi. Cuando el grupo tenía más éxito, se quedaron sin nada. Lo comía no es solo un grupo, es una familia. ¡Lo comía! Confíes en mí. Mañana lo comía baila. Yo no soy un ladrón. Seis relatos, distintos personajes que transitan por las calles de Ciudad de México, perseguidos por una lluvia intermitente y absortos en una desesperanza cotidiana. Sin embargo, cada uno se enfrenta a un momento imprevisto, un acontecimiento extraño, luminoso o absurdo, que les revela quiénes son. Después de esos insólitos momentos, ellos vuelven a sumergirse en la confusión de los días. Vamos a hablar con el equipo de lluvia de esta película dirigida por Rodrigo García Saiz. Tenemos aquí al director. Y a dos de las actrices del reparto, Cecilia Suárez y Morgana Loft. ¿Qué tal? Bienvenidos a Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Felices de estar aquí, gracias. Una película que se presenta a concurso, película mexicana, y que he tenido oportunidad de ver un poquito, un adelanto. Tiene muy buena pinta y además es una película de personajes, ¿no? Personajes que están en un momento complicado de su vida, en una misma noche, y que tienen en común que están un tanto perdidos, ¿no? Que están desesperanzados de la vida, creo yo. Sí, bueno, es una película que habla de la condición humana. Son seis historias, como mencionas, que se entremezclan. Y donde la lluvia hace como una metáfora un poco del estado de ánimo de estos personajes. Son historias que hablan del común denominador de la población, de personajes que nos cruzamos todos los días, y que traté un poco de que esa desesperanza que mencionas tenga también momentos luminosos, alegres, amorosos, y bueno, básicamente la lluvia y la Ciudad de México son como personajes que cobijan todo este rompecabezas, ¿no? Vamos a preguntar a las actrices, pues, también como su personaje, cómo se han preparado, cómo han vivido este reto, ¿no? De afrontar, pues, en el caso de Cecilia y de Morgana, pues, sus respectivos papeles. Pues, de la mano del director, de la mano del muy buen guión que también teníamos, y junto con mi compañero, que en este caso es Mauricio Isaac, que era una gozada trabajar, es alguien a quien conozco de muchos años, pero con quien nunca había tenido la dicha de trabajar y fue magnífico, así que, así. En tu caso, Cecilia, vemos ahí una pareja en un momento muy tenso, complicado, y, en fin, un papel duro el que os ha tocado interpretar. Interesante, creo, un momento en que todo pareciera estar bien, donde pareciera que no pasa gran cosa, pero en donde se ejerce una violencia permanente, y es interesante cómo está planteada esa violencia y de dónde viene esa violencia. Y me ha parecido fascinante que Rodri y que Paula quisieran hablar de eso, ¿no? De la pérdida y de lo que genera la pérdida. Cecilia, yo me imagino que cuando tú pasas por las calles del Festival de Málaga y eso, que mucha gente te reconoce, no solo por tu extensa trayectoria como actriz de cine, de televisión, también por la Casa de las Flores, que ha tenido tanta aceptación, tanto éxito en Netflix. Te siguen parando, la gente en Málaga, yo creo que te sentirás muy querida, ¿no? A veces, a veces todavía me pasa, a mí me sigue sorprendiendo mucho, sí, a veces, y a veces no, y eso también está fantástico. Ya has trabajado en el cine español, ¿eh? Gracias también, yo creo, a la Casa de las Flores, para ti supuso un antes y un después también, entiendo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, ha sido un proyecto muy generoso, no solo para mí, para todo el equipo, ha sido un proyecto muy, muy generoso y, pues nada, más que gracias, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Morgana Lofe, y además de cantante, o sea, de actriz, es también cantante, además activista trans. La lista Forbes, que se publica cada año, pues la consideró como una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica. Oye, eso, desde luego, son palabras mayores, Morgana. Sí, es responsabilidad, sobre todo con los tiempos como estamos viviendo, y en México, un país machista, profundamente misógino, y hay mucho trabajo que hacer en este aspecto. Morgana, ¿cómo ha sido prepararte tu papel? ¿Qué matices tiene ahí ese personaje que te ha tocado interpretar en Lluvia? Creo que los matices me los dio totalmente el director, porque yo habría contado una historia, pero afortunadamente el guión no es mío, porque habría sido muy, fue doloroso, pero mucho más, porque he vivido de cerca esas situaciones con amigas que se han dedicado al trabajo sexual y que han perdido la vida, ¿no?, en México. Pero trabajar todo ese dolor, todas esas vivencias con Rodrigo fue algo muy sanador y creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho trabajar esas escenas. Una película que sin duda va a conmover a quien la vea, va a emocionar, va a agitar muchas emociones, Rodrigo, y además para ti supone tu primer largometraje, tu ópera prima como película de largometraje, pero sí que tienes un bagaje anterior de corto, de muchas historias que también has contado, ¿no?, antes de Lluvia. Sí, la verdad es que, bueno, uno cuenta historias para compartirlas y espero genere lo que estás comentando. Me parece que lo que uno puede esperar como director es humildad y que también el espectador ayude a construir lo que finalmente es la película, ¿no?, porque sin espectadores no hay película, que eso es algo también importante y yo estoy muy conmovido con la respuesta que hemos tenido. Es una historia que siento que logra transmitir un poco la idea original que teníamos, rodeado de puro amor con mis actores, el equipo técnico, Paula, que es una excelente artista y que se portó muy generosa conmigo y se sigue portando, nada, no tengo más que agradecer. No lo hemos dicho, pero también tiene una banda sonora muy buena, muy potente. Sí, la verdad es que el músico, que se llama Ramiro del Real, hizo un trabajo formidable, es un trabajo prácticamente que hizo él solo, que tiene, digamos, como una magia muy particular, porque acompaña las emociones, pero no las ensucia, tampoco te dicta hacia dónde ir y juega mucho con elementos de lluvia que están plasmados, digamos, sonoramente también. Pues, Morgana, Rodrigo y Cecilia, muchas gracias por dedicarnos estos minutitos, que disfrutéis mucho del festival, de lo que queda de festival y sobre todo de la exhibición de lluvia. Suerte también de cara al palmarés. Muchas gracias. ¿No conoces el mar? ¿Cómo es? ¿Dulce o salado? ¿Dulce? ¿Frío o calor? ¿Cuál, Carmen? ¡Acabar! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡ jätte! ¡H medo! ¡Suscríbete! ¡Hungindo! Gracias por ver el video.